Bueno, quiero compartir con ustedes, me encanta la frase que ustedes están manejando para este tiempo, me parece algo tremendo y de hecho habla mucho de lo que ustedes son y lo que Dios está haciendo en la iglesia ya con ustedes y el anhelo del corazón de lo que Dios está haciendo. Y es preparar a la iglesia, preparar a la iglesia, están preparando para presentarse delante del amado y eso es algo hermoso y felicito a los pastores, a los apóstoles que tienen este anhelo y este deseo, es algo hermoso, es realmente la esencia de lo que Dios quiere con la casa, que continuamente estemos preparando, seamos sacerdotes y estemos continuamente encendiendo el fuego en el altar de nuestro Dios. Entonces, hoy quiero hablar con ustedes un tema que es muy importante, pero en este tiempo, y sé que muchas veces lo tocamos, pero en este tiempo Dios ha estado como, no sé, como volviendo a tocar este tema en la mesa para poder seguir creciendo. Quiero hablarte de la gracia y quiero empezar con esto. La gracia es la forma del gobierno de Dios sobre su pueblo. La gracia es la forma de Dios de liderazgo sobre su iglesia. La gracia de Dios es la forma del corazón de Dios para tener comunión con sus hijos. La gracia es la forma de intimar con su esposa, su amada iglesia. Entonces, necesitamos nosotros urgentemente como iglesia seguir creciendo en la gracia. Estamos aquí por la gracia de Jesucristo, caminamos bajo la gracia, pero necesitamos crecer y madurar también en esta gracia que nos ha sido dada, que ha sido algo gratuito para nosotros y sabemos y estamos seguros de aquello. Que hemos recibido este don, este suministro del amor de Dios gratuitamente a todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin embargo, es importante que podamos crecer en esto porque nosotros ahora tenemos esta gracia y administramos esta gracia en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en Argentina, en las naciones de la tierra. ¿Cómo administramos esta gracia tan poderosa, tan hermosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Entonces, Lucas 2.52, ustedes conocen la historia de Jesús, que cuando él se pierde lo encuentran en el templo, pero toda esta historia termina con algo que dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero quiero que noten lo siguiente, dice que él crecía, él era muchacho y estaba creciendo, pero yo creo que él no dejó de crecer en gracia en todo el tiempo que él estuvo en vida en la tierra. Él creció en gracia para con Dios y para con los hombres todo el tiempo y él entendía que la gracia era importante en su vida. De hecho, él es la gracia. Amén. Juan 1.16, Juan 1.16 dice lo siguiente, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, tenemos que crecer y la plenitud es lo completo. En él está toda la gracia. Nosotros necesitamos tomar continuamente de su gracia en cada tiempo que vivimos, en cada momento de nuestra vida, en cada dirección que Dios nos trae en la iglesia, en cada momento de tu familia. Necesitamos tomar de esta gracia para poder entender los tiempos, para poder responder a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Si es la gracia de Dios, de hecho, no sé qué hubiéramos hecho en todo este tiempo de esta pandemia. Creo que la gracia de Jesucristo en nosotros ha hecho muchas cosas en este tiempo. Mientras muchos pensaban que esta pandemia iba a destruir de una forma, no sé, iba a destruir a la iglesia o quizás que muchos iban a ir de la iglesia o quizás muchas otras cosas. Pero la gracia de Dios en nosotros ha hecho que permanezcamos, que crezcamos en el que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y la gracia de Dios ha hecho que nosotros prosigamos la carrera y pasemos al otro lado. Y estamos en ese proceso de pasar al otro lado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero quiero que notes algo. Necesitamos crecer en la gracia. Necesitamos aún también madurar en la gracia. Necesitamos ver esa gracia perfecta de Cristo hecha en nosotros también y que la gente pueda percibir aquello, que hay gracia en nuestras vidas. Ahí hay una gracia que es para con Dios y hay una gracia que también que es para con las personas, para con la iglesia, para con tu familia, para con tu nación y las naciones de la tierra. Entonces, necesitamos crecer en la gracia. Dile a la persona que está a tu lado o si no estás con alguien, necesito crecer en la gracia de Dios. Necesito madurar también en la gracia de Dios. Amén. Bien. Quiero tocar tres puntos con ustedes. Y el primero es, necesitamos crecer y madurar en la gracia de Dios que nos lleva a tener intimidad con Dios. Porque hay una gracia, como dice, como hemos leído Juan 1, 16, dice, él creció en gracia para con Dios. Necesitamos crecer en esa gracia. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Dios ha enviado a su hijo por tener relaciones eternas, no relaciones cortas, ni pasajeras, ni discontinuas. Jesús ha venido acá, ha dado su vida por nosotros para tener una comunión eterna y para siempre. Sin embargo, las situaciones de la vida, nuestra forma de pensar, muchas veces las situaciones externas que nos pasan, las situaciones internas de nuestro corazón, de nuestra alma, hacen que la comunión que tengamos con Dios, muchas veces es cortante, muchas veces es distraída por algunas situaciones y no perseveramos en nuestra comunión con Dios, pero necesitamos perseverar en la gracia que ha sido derramada para nosotros para perseverar en nuestra intimidad con Dios. Hay una gracia que ha sido derramada para que tú disfrutes de la relación que tenemos con Dios. Entonces, bajo la ley, tú y yo sabemos que el acceso era limitado, era absolutamente limitado. Es decir, un solo sumo sacerdote entraba al lugar donde el Señor, donde podía apreciar y estar con la presencia de Dios, y el resto no, solo uno por muchos. Sin embargo, bajo la gracia, el acceso es para todos. Todos tenemos acceso a este trono de la gracia, absolutamente todos. Y de hecho, en el antiguo pacto, bajo la ley, había muchos sacerdotes. Muchos murieron en el intento de entrar, en presentarse porque había pecado en sus vidas, otros por la edad fallecieron. Pero ahora en el nuevo pacto, bajo la gracia, tenemos un solo sumo sacerdote, que no muere, que está vivo y está vivo para siempre. Este sumo sacerdote está para nosotros eternamente y su nombre es Jesucristo, que se presentó al Padre por nosotros. Y todo aquel que presenta al Padre, a este cordero, a este sacrificio, somos aceptos en el amado. Amén. Tú y yo conocemos eso. Bajo la ley, el acceso es limitado. Bajo la gracia, el acceso es para todos. El acceso es para todos. Todos podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Y es ahí donde vamos a entrar a Hebreos 4.16, que ustedes conocen el versículo. Y todos deberíamos parafrasear este versículo y saberlo de memoria, porque es una invitación de parte de Dios. Es una invitación para nosotros. Vengan al trono de la gracia. Vengan al trono de la gracia. El acceso es para todos. Para todos aquellos. Si debemos entrar confiadamente y tal como tú y yo somos. Lo que Dios quiere ver al entrar a su presencia es a Cristo en nosotros. Entonces, la gracia. Me encanta esto que te voy a decir, que lo he escuchado de un pastor. No recuerdo bien, pero lo ha atesorado en mi corazón por muchos años. Él decía, la gracia es el acceso permitido por Dios mismo para acercarnos a su presencia. Es decir, que bajo la ley, es cierto, es como que no había ese acceso. El acceso era limitado solo para algunos cuantos. Y había un culto que se debía cumplir a cabalidad, paso a paso, y tenía que ser perfecto. Sin embargo, bajo la gracia, el perfecto ya fue presentado. El sacrificio ya fue hecho. Y todos nosotros, que somos imperfectos, que tenemos muchas cosas que no van con la perfección, pero tenemos a Cristo en nosotros, nos podemos presentar. Y de hecho, es este acceso dado por Dios para que nosotros nos podamos acercar. Literalmente es, hey, quiero que se acerquen ahora. Acérquense todos. Y en realidad, esta gracia es la habilidad de Dios. No es de nosotros. Es Dios. Es la habilidad de Dios. Es Cristo en nosotros que nos está invitando a poder entrar a esa presencia de Dios. Por tanto, todo lo que hacía la ley para separarnos de Dios y que nadie podía cumplir aquello. Y el resultado de la ley, ¿qué fue? Religiosos que conocían la ley a cabalidad. Sin embargo, no reconocieron a Jesucristo y crucificaron a Jesús. Pero en este tiempo, la gracia de Dios lo que está haciendo es que la habilidad de Dios en nosotros pueda manifestarse para poder entrar a la presencia de Dios y nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, necesito crecer en la gracia de Dios. Es la habilidad de Dios. No es mía. Es Cristo en nosotros. Necesitamos entender eso porque muchas veces pensamos que es nuestra habilidad el ser un adorador, el poder entrar a una presencia, el tener esa oración de fuego que muchos de ustedes tienen. Es Cristo en nosotros. Es el mismo fuego en nosotros. Necesitamos reconocer esto todos los días, que es la habilidad de Cristo. Es Cristo en nosotros porque intimamos con Dios y podemos ver su gloria, escuchamos su voz, nos movemos en su Espíritu Santo. La palabra de Dios es revelada a nosotros y nos movemos en esa dimensión y en esa atmósfera de gloria porque es la gracia de Dios en nosotros. Y al saber que es Dios, la habilidad de Dios en mí, entonces esto no se trata de mí. Esto se trata de cuánto Él nos ha amado a nosotros primero, de cuánto nos ama y de cuánto Él anhela que tú estés cerca de Él. No se trata tanto de mí, de cuán buen adorador soy, de cuán buen cristiano soy. Se trata de reconocer la gracia de Dios. La gracia te está diciendo, hey, ven conmigo diariamente, ven conmigo, ven, quiero escucharte, quiero abrazarte, quiero amarte, quiero vaciar mis bendiciones sobre tu vida, quiero darte a conocer quién soy, quiero revelarte mi corazón. Esa es la gracia. La gracia en este tiempo está gritando a todo el mundo, no solo dentro de la iglesia, a todo el mundo. Vengan y conozcan la bondad del corazón de Dios. Lucas 14. Vamos todos a Lucas 14. Creo que estoy en un poquito rápido. Lucas 14. Vamos todos juntos a Lucas 14. Y es una parábola de Lucas 14, versículo del 15 al 24. La parábola de la gran cena. Y ustedes conocen, voy a leer bien rapidito esta parábola. Que dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, digo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Estoy casadito recién. Quiero mi luna de miel. Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar porque se llena mi casa. Se llena mi casa. ¿Te suena esto? En las plazas, en las calles, a todo lugar. Es la gracia de Dios invitándonos a su mesa, a la mesa del señor. Él nos está invitando y algunos estamos siendo forzados a entrar a esta mesa del señor. Algunos estamos siendo forzados a poder intimar con el señor. Pero es una invitación, la gracia es eso, es una invitación dada por él mismo, un acceso que él mismo está permitiendo a que podamos ver su rostro, a que podamos conocer su corazón, a que podamos conocer el reino de Dios, a que podamos conocer los secretos del corazón de Dios para este tiempo, a que podamos escuchar qué es el plan de Dios para este tiempo, cómo debemos movernos como iglesia, qué es lo que Dios quiere con tu familia, con tu hijo, con tu hija. ¿Qué es lo que Dios quiere con los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Pero quiero decir algo a la iglesia. Yo creo que ahora la iglesia es una iglesia multigeneracional. Dios literalmente está haciendo una obra en toda la iglesia, en los ancianos, en los adultos, en los matrimonios, en los jóvenes y aún en los niños. Yo puedo ver cómo en este tiempo Dios ha traído a toda la iglesia a hablar en este tiempo. Y aún los niños y jóvenes están entendiendo, ya han estado entendiendo lo que Dios ha estado hablando a la iglesia, a tu casa, a tu familia. Hay entendimiento. Yo puedo ver aún cómo los jóvenes han estado entendiendo lo que los ancianos han estado viendo. Yo puedo percibir cómo los niños están entendiendo lo que están viendo a sus papás hacer dentro de la iglesia. Entonces, es la gracia de Dios que nos está invitando a poder tener intimidad con Dios eternamente, para siempre. Nada puede cortar tu intimidad con Dios. Nada puede tener. La gracia va a hacer que tú seas fuerte en intimidad con Dios. Y ya eso sea innegociable. Que no negocies esto con el mundo. Que no negocies con tu carne. Que no negocies con los deseos que tú tienes. La intimidad que Dios tiene para contigo es para siempre y es eterna. Y vas a empezar a deleitarte. Y de hecho, muchos de ustedes se deleitan con la presencia de Dios. Yo puedo ver que ustedes son una casa que se deleitan con la presencia y también con la palabra de Dios. Muchos de ustedes se sientan en su escritorio. Y mientras lees la Biblia, puedo percibir que intimas con el Señor, con la palabra. Y puedo ver que en esta casa fluye la palabra de Dios. Hay una revelación fresca, continua de la palabra de Dios. Y esto es porque los pastores, la cabeza de la iglesia, tiene un corazón así. Aman la palabra. Por eso tu casa tiene una revelación de la palabra fresca de Dios. Y necesitamos intimar con la palabra. Necesitamos intimar con Dios en adoración. Necesitamos intimar a Dios en el mover del Espíritu Santo. Necesitamos intimar con Dios en oración. Necesitamos continuamente tener intimidad con Dios y ser fuertes. Y que la gracia de Dios te haga entendido y valores la intimidad que tú tienes con Dios como Jesús. Que a pesar de que la gente estaba alrededor de Él, Él se apartaba para buscar a papá Dios. Él se apartaba y no permitía que aún el propósito que Él estaba cumpliendo porque estaba haciendo la obra de Dios, opacara la intimidad que Él tenía con Dios. Amén. Necesitamos crecer en esta gracia que tú y Dios, que tú y yo tenemos, que es la habilidad de Dios en nosotros. Cristo en nosotros es para tener comunión eterna con Dios y para siempre. Entonces, la intimidad, necesitamos ser hijos maduros en intimidad con Dios. Necesitamos ser una esposa madura en tener intimidad con Dios. Esto es innegociable. Es algo que está establecido en tu corazón y en tu vida. Pero ya no lo negocies con los deseos de la carne. No los negocies con los deseos del mundo, con las cosas que tienes en el mundo. No te digo que dejes tu trabajo o dejes el negocio o dejes lo que estás haciendo. Necesitamos aprender a tener intimidad con Dios todo el tiempo. Y los papás y los adultos saben cómo es eso. Porque tienes hijos, tienes trabajo, tienes muchas cosas que hacer. Pero yo he aprendido también porque soy papá joven. Tengo tres hijos. No he presentado a mi familia. Mi esposa se llama Cintia. Voy a aprovechar. Es una mujer de Dios. Tengo tres hijos. La mayor se llama Valentina y tiene ocho años. El segundo se llama Nicolás y mañana cumple siete años. Y la tercera se llama Carolina y tiene cinco años. Entonces, con todo el afán y aparte de la pandemia, el colegio en casa. Yo también soy maestro en el colegio que tenemos en la iglesia. Imagínense, tres salas de Zoom en mi casa, más yo de maestro. Entonces, era un caos total en todo. Sin embargo, he aprendido a tener intimidad con Dios aún en los tiempos que estamos en familia. Aún cuando mis hijos están jugando, yo estoy en intimidad con Dios. He aprendido a tener intimidad con Dios en el auto mientras yo manejo. He aprendido a tener intimidad con Dios en todo momento. No hay, no hay limitaciones. La ley te limitaba, pero la gracia de Dios hace que Dios entiende lo que nosotros estamos haciendo. Y puedes tener intimidad con Dios en tu trabajo. Mientras estás trabajando, Dios va a mostrarte. Dios va a darte visiones. Dios va a poner su compasión en tu corazón. Mientras estás con tus hijos en el colegio, educándolos, enseñándoles, o no sé cómo están haciendo allá. Pero Dios te va a dar la gracia para que continuamente escuchemos de Dios. Para que continuamente estemos recibiendo de Dios lo que Él tiene para nosotros, para tu vida, para tu familia. No podemos dejar de tener intimidad con Dios. Ha sido derramada una gracia y tenemos ese peso de la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Bien, lo segundo que quiero compartir con ustedes es la gracia, es la forma de tener comunión del Padre con sus hijos. Con los hijos. Hemos hablado primera parte de una intimidad con la esposa. Somos la esposa, la esposa del Señor, la esposa del amado. Entonces, ahora vamos a hablar como hijos. Es la forma de tener comunión del Padre para con los hijos. Mientras la ley era una demanda continua sobre el pueblo, la gracia es, o sea, una demanda externa, perdón. La ley era una demanda externa sobre el pueblo de Dios. La gracia es algo que Dios está trabajando en nosotros, en nuestro interior. El resultado de la ley han sido religiosos que han crucificado a Jesús. El resultado de la gracia es muchos, muchos, muchos que sin tener el conocimiento pleno de quién es Dios, han empezado a conocer a Dios y están conociendo la plenitud de la gracia de Cristo. Muchos de nosotros. Y en el ejemplo que amo mucho en la Biblia es el ejemplo de Pablo. Y tú vas a poder leer en la Biblia que él dice, todo lo que yo soy es por la gracia de Dios. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Sin la gracia no soy nada. Y he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entendía claramente la obra de la gracia en su vida. Que todo lo que él era, todo lo que Dios había formado en su vida, en su corazón, la revelación de la palabra, el entendimiento que él tenía, la pasión por la iglesia, era la gracia de Dios en él. Y el trabajo que él hacía, la pasión con el trabajo, los viajes que hacía, la fuerza que él tenía, era la gracia de Dios en él. Por tanto, tú y yo necesitamos. Yo sé que ustedes como iglesia tienen sueños y tienen visiones. Como familia también muchas cosas por hacer. Pero es la gracia de Dios la que va a darte las fuerzas. La pasión de poder alcanzar aquello a lo que Dios te ha llamado. Amén. Entonces, la ley, la esencia de la ley siempre ha sido como pedir y demandar. Siempre. Tenía los 10 mandamientos, tenía más de 600 leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Pero la gracia, la esencia de la gracia es proveer, es suplir. Y Dios proveyó al Cordero. Dios proveyó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Esa es la provisión que tú y yo tenemos ahora. Esa es la provisión. No hay demanda sobre nosotros, sino es simplemente a tener a Cristo en nosotros. Y recibir esa gracia en nuestros corazones. Y madurar en la gracia con el Señor. Y no ser discontinuos en aquello, sino continuamente vayamos creciendo de gloria en gloria. Cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como hijos, porque te hablo como hijos. Muchas veces como hijos nosotros pensamos que cuando hay quiebres en nuestra vida, porque los hijos muchas veces son quebrados. Pero Jesús viene su gracia como Pedro. Era una caña hueca, Pedro. Fácil de ser llevado por el viento y por la fuerza de Satanás. Pero viene Jesús y dice, no, 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 un momento. Tú no eres una, tú no eres alguien débil. Tú eres como una roca, Pedro. Esa es la gracia de Dios sobre tu vida. No eres alguien fácil que va a ser llevado por Satanás. Eres una roca tú, Pedro. Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Entonces, esta es la obra de la gracia en los hijos. Es la obra del Padre en nosotros. Es la comunión. Y es el hecho de que la gracia va a formarte y va a corregirte muchas veces. Y va a doler aquello. No va a ser fácil como a Pedro, que fue probado en su fe. Él tenía mucho entusiasmo, como muchos de nosotros. Que cuando Jesús dijo, voy a ser crucificado, pero él dijo, no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo tú siendo el hijo de Dios? Yo voy a defenderte todo el tiempo. Si es posible, voy a dar mi vida por ti. Sin embargo, en el mismo momento Jesús le dice, tú vas a negarme tres veces, Pedro. Tú dices eso, pero vas a negarme. Porque necesitas ser formado por la gracia de Dios. Necesitas saber que no es tu habilidad. Es mi habilidad en ti, Pedro. Eres tú y yo, Pedro, juntos, como uno, siendo roca firme, Pedro. Y ustedes conocen la historia de Pedro y cómo termina la vida de Pedro. Dando su vida por su Señor. Porque él entendió que no era ya su propia habilidad. Que el hijo ya había sido formado. Había pasado una prueba dura de poder negar a su maestro. A quien había prometido, con su propia boca, a decir, hey, voy a proteger tu vida. No importa, voy a dar mi vida por ti. Pero cuando vio a Jesús en el momento más difícil, fue uno de los que traicionó y huyó de ver a Jesús siendo crucificado. Entonces, es la habilidad de Cristo en nosotros. Y necesitamos reconocer esto cada día. Reconociéndolo a Dios que es Él en nosotros y nosotros en Él. Es esta unidad. La gracia va a lograr que tú y el Padre sean uno. Y entiendas el trabajo de Papá Dios en tu vida. En fortalecerte cada día. Para que también seas una roca, una piedra viva en la construcción del cuerpo de Cristo. Amén. Tú también eres una piedra viva. Amén. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Nosotros sabemos eso. Pero la gracia, cuando vino la gracia, cuando vino la gracia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y conocemos esto y vivimos en ese tiempo de la sobreabundancia. Eso significa que no simplemente esto está lleno. Está sobreabundando. Hay para todos. Hay para todos y para cada uno de nosotros. Necesitamos ser esos receptores como hijos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la gracia te va a dar la forma del corazón de Cristo. El pecado te deforma. Pero la gracia va a darte la forma de Cristo. El pecado siempre va a deformarte. Va a llevarte al antidiseño del corazón de Dios. De lo que Dios quería. Pero la gracia va a llevarte al diseño de Dios. Va a llevarte al consumado es. Va a llevarte al varón perfecto. Va a llevarte a la estatura y a la medida y a la anchura de nuestro Señor Jesucristo. Va a llevarte a que camines conforme el corazón de Jesús. Yo quiero tener la forma del corazón de Jesús. Pero no sólo para la iglesia. Para mi familia. Para mi casa. Quiero tener la gracia para amar a mi esposa todos los días. Quiero tener la gracia para amar a mis hijos. Quiero tener la gracia también de Jesús para amar a la iglesia. Quiero tener la gracia para amar a aquellos que no aman a Jesús. Quiero tener la gracia para enfrentar a los religiosos de este tiempo. Quiero tener la gracia para enfrentar a los gigantes que se están levantando en este tiempo. En nuestra generación. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, Juan 14 de 9 al 10 es una conversación con Esteban. Y ustedes saben, Esteban le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Esteban, ¿hasta cuándo? He estado todo el tiempo contigo y no has notado que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Que todo el que me vea a mí vea al Padre. Quiero contarte algo. En una de las monedas más antiguas de la Roma, en un lado, en un lado tenía un buey con su yugo. Y esto representaba para los romanos que tenían que estar al servicio del imperio romano. Al otro lado de la cara de esta moneda antigua, había un buey en el altar siendo sacrificado. Y esto representaba para los romanos que su vida tenía que estar en sacrificio por su nación. Ahora, la gracia de Dios para con los hijos. ¿Por qué te cuento esto? Porque la gracia de Dios para madurar a los hijos es que seamos padres también. Por eso Jesús era hijo, pero también era padre de esa generación y de todas las generaciones. Y así también nosotros queremos madurar en la gracia. No nos tenemos que quedar como hijos. Tenemos que madurar para ser padres de nuestra generación. Padres de fe para nuestra familia. De hecho, el testimonio de mi vida es un poco ese porque en mi familia nadie conocía al Señor. Yo he conocido al Señor a mis 18 años. A los 19 fue la transformación en mi vida y nunca más volví atrás. Pero entendí que tenía que orar por mi familia. Entendí que tenía que orar por ellos. Entendí y había una necesidad fuerte en mi corazón de poder compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Y oré por mucho tiempo, meses y quizá algunos años orando por mi familia. Primero se convirtió mi mamá. Mi mamá y hasta ahora ama al Señor tremendamente. Luego se convirtió mi hermano mayor. Y también ama al Señor. Él se casó en uno de los viajes misioneros que él hizo a una nación donde no se predica el Evangelio es prohibido. Y él llevó Biblias a esta nación a escondidas. Y allá conoció a su esposa. Está casada con una mujer que es de Irán. Ellos aman al Señor. Y después se convirtió mi hermano menor. Mi hermano menor no quería saber del Señor. En absoluto. Y un día él y yo estábamos en casa. Yo tenía como 19 o 20 años de edad. Y él estaba en su habitación. Pero de repente él salió de su habitación gritando. ¡Wil! ¡Wil! Yo me asusté. De repente corrí hacia su habitación. Y él estaba en lágrimas. Y dije ¿qué pasó? Porque estaba asustado. Porque él no quería saber nada de Dios. Y él me dijo lo siguiente. Quiero al Jesús que tú tienes. Quiero en mi corazón al Cristo que tú tienes. Lo quiero ahora. Y él gritaba con desesperación. Me acuerdo hasta ahora. Yo le dije ¿necesitas orar esto conmigo? Y oramos. Y él se arrodilló ese día. Y en quebranto recibió a Jesús en su corazón. Y hasta ahora sirve a Jesús. Hasta ahora y tiene una linda familia. Después mi papá. Fue el más difícil. Pero seguimos creyendo en él. Y él también ha conocido al Señor. Y es la gracia de Dios. Es la habilidad de Dios. Obrando en medio de nosotros. Pero necesitamos ¿por qué? Porque yo escuché una vez una prédica que me dijo. No sé si era una prédica o alguien que oró por mí. Me dijo ¿sabes qué? Dios está tan como tan feliz contigo. Porque a pesar de que eras joven. Has sido padre para tu familia. Y llevando la salvación para tu casa. Porque no hay edad para esto. Es simplemente el deseo de Dios. Que por un lado de la moneda. De nosotros somos hijos. Pero por el otro lado maduramos. Y somos padres para nuestra generación. Y necesitamos caminar. Porque Jesús caminó en ese equilibrio perfecto. Él era el Hijo de Dios. Y se manifestó como Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. Sin embargo fue el autor de eterna salvación. Amén. Y eso podemos leer en la Biblia. Ustedes conocen. El autor de la eterna redención. Vamos a Hebreos 5.8. Acompáñame. Para que podamos leer bien esta parte. Hebreos 5.8. A veces yo por correr mucho. Quiero ir rápido. Pero vayamos a Hebreos. Capítulo 5. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Primero el verso 8. Dice. Y aunque era hijo. Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Él era hijo. Es cierto. La Biblia dice. Él era el hijo. Y si tú lees antes. En el Salmo. Los salmistas tienen una tremenda revelación. Dice. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Él era el hijo. Verdaderamente era el hijo de Dios. Pero aunque era hijo. Dice que padeció y aprendió. Padeció y aprendió. Y este padeció tiene que ver con que literalmente él sintió profundamente el peso de vivir en la carne. Él padeció profundamente el peso de vivir como nosotros vivimos. Bajo el peso de la carne. Bajo el ADN que hemos nacido bajo el pecado. Y llevamos eso en nuestra carne. Y dice que él padeció por aquello. Pero también aprendió. Y esta palabra aprender viene de la palabra que también viene del discípulo. Aprendió a ser discípulo. Aprendió a ser hijo. Aprendió a ser hijo. Y fue obediente hasta la cruz. Versículo 9 dice. Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y esta palabra autor tiene que ver mucho con la palabra padre. Autor. Viene a ser el autor de la salvación. Autor de eterna redención para nosotros. Y esto tiene que ver con la paternidad. Y ustedes conocen esto. Mientras Adán, por Adán entró el pecado. Saben esto. Y por el pecado reinó la muerte. Y por ser pecadores vino la condenación al mundo. Y recibimos, por este pecado, por Adán recibimos la vida creada. Al fin de cuentas, Adán también fue padre. Pero sin embargo, él distorsionó la imagen. Y nos proporcionó la imagen del pecado, la condenación. Y a través de él solo recibimos la vida creada. Pero viene el segundo Adán, Jesucristo. Este Jesús viene a ser autor de la salvación. Ustedes saben esto. A través de él viene y reina la vida eterna. A través de él, los justos, los injustos. Somos llamados justos porque reina la justicia de Dios. Y a través de Jesús recibimos la vida eterna, la vida increada. Entonces, él es autor, él es padre también y es autor de eterna salvación. Por tanto, tú y yo tenemos que crecer en la gracia como hijos. Y no quedarnos como hijos porque los hijos simplemente reciben el favor de Dios continuamente. Pero necesitamos ser padres también. Necesitamos ser padres en este tiempo. Y los padres dan. La esencia del padre es que es todo el tiempo estamos dando amor. Estamos dando sustento. Estamos dando provisión. Estamos cuidando. Estamos protegiendo. Y los hijos maduros van a convertirse en padres para su generación. Y yo creo que en este tiempo la iglesia, y creo que por eso han puesto el nombre, porque es tiempo de que muchos que estaban caminando simplemente como hijos, ahora van a recibir el llamado también de ser padres. Y vas a empezar a dar paternidad o quizá ya has estado dando paternidad. Y has estado impartiendo amor a tu familia. Y has estado disipulando. Has estado invitando a la gente a la iglesia. Has estado dando palabra profética. Has estado dando la palabra de Dios a la gente. Has estado dando la paternidad de Dios. Esto es lo que somos. Los hijos maduros dan paternidad. Los hijos maduros han ensanchado su corazón. Ensancha el sitio de tu tienda. Y dices, hay espacio también aquí para ti en este lugar. Hay comida también para ti en este lugar. Hay salvación también para ti. Hay perdón de pecados también para ti. Es el tiempo de los padres. Aquellos padres que tienen ese amor compasivo por la gente. Y dicen, ven a la iglesia. Ve porque aquí también somos familia. Aquí te vamos a amar. Aquí te vamos a restaurar. Es tiempo de madurar en la gracia. Porque Dios quiere ver por un lado de la cara a los hijos que intiman con el padre. Por el otro lado quieren ver a esos padres espirituales para esta generación. Que amen a esta generación. Que sueñen por esta generación. Que vivan por un avivamiento. Que tengan ese deseo por generar un avivamiento para esta generación. Y se conviertan en padres avivadores en esta generación. Y sean referentes. Íntegros, llenos de santidad, de pureza para esta generación. Y que seas un referente para esta generación. Y de hecho quiero hablar a la iglesia en este tiempo. Quiero hablar a los apóstoles. Quiero hablar a la iglesia en general. A los líderes. Que hay un cambio de transición en ustedes. Y han trabajado. Yo veo que han arado mucho. El buey joven y el buey viejo. Y han arado junto. Y ustedes como bueyes han estado cerca del corazón del padre. Trabajando continuamente. Y de hecho han visto muchos sueños cumplidos como iglesia. Han visto como Dios ha estado haciendo en este tiempo. Pero viene un tiempo mayor. Viene un tiempo hermoso a la iglesia. Porque viene que de repente muchos también van a percibir el llamado. Y van a empezar a dar paternidad. Y muchos jóvenes se van a levantar para dar paternidad a los niños. Muchos niños se van a levantar también. Dando paternidad a la iglesia con palabras. Y la palabra de Dios para toda la iglesia. Muchos se van a levantar en este tiempo. Porque no solamente van a ser hijos. Sino que también van a ser padres espirituales para esta generación. Y tienes que creer. Porque tienes esa esencia. Dios, el padre está contigo. Por tanto, deja fluir el amor del padre también. Para que puedas amar a tus hijos con el amor del padre. Para que ames a la iglesia con el amor del padre. Para que ames a esta generación con el amor del padre. Y no bajo los ojos de la ley. No bajo los ojos de la condenación. Sino bajo la gracia de Dios. Y podamos decir que vengan los cojos. Que vengan los sordos. Que vengan todos. Porque en este lugar hay el pan de vida. Para que todos coman y sean transformados. Y ustedes son una casa que tiene la palabra de Dios. En ustedes yo puedo ver que son una iglesia que tiene la espada preparada. Tiene la espada lista. Y a muchos simplemente les falta solo liberar. Y empezar a usar esa espada que Dios ha puesto en esta casa. En esta iglesia. Y liberar la espada para que puedan traer liberación a la ciudad donde ustedes están. Puedan traer libertad y salvación a muchas familias. No tengan temor iglesia. Porque yo los veo armados literalmente. Puedo ver una iglesia armada con la espada del espíritu. Están preparados. Han sido preparados por mucho tiempo. Tienen el escudo de la fe. Y veo un escudo que es fuerte y vigoroso. Y muchos de ustedes están bien plantados. Y están bien edificados. Porque ese es el corazón de esta casa. El corazón de esta casa es preparar. Es formar. Y han sido forjados por pastores y apóstoles que aman la iglesia. Y que te han amado mucho. Y que te han preparado. Ahora es tiempo de decir. Vayan. Vayan y sean padres también para esta generación. Y de esa forma van a ver la multiplicación. Porque los padres se multiplican. Porque los padres hacen hijos. Esa es la naturaleza de la esencia de la paternidad. La multiplicación. Por eso la iglesia en el libro de hechos se multiplicaba. Porque la esencia de los apóstoles era la paternidad. El amor de Jesús. Porque vieron a Jesús tres años. No condenar a la mujer pecadora. No condenar a esa mujer de Betania que regó con sus lágrimas a los pies de Jesús. No condenar al cobrador de impuestos. Sino ver con la gracia de Dios. El plan que Dios tenía para aquellos que pensamos que no merecen de Dios. Dios, déjame decirte que los ojos tuyos van a ser abiertos para que veas el propósito y el destino de Dios en aquellas vidas que difícilmente nos costaban ver que Dios podía hacer algo. Pero es un tiempo de que Dios está derramando colirio en los ojos de la iglesia para que puedas ver a Dios y también puedas ver la gloria de Dios que ha sido derramada sobre tu ciudad, sobre tu familia. Ten fe porque viene un tiempo hermoso. Vas a ver, yo puedo verlos a ustedes, abrazar a la gente. Puedo ver que reciben, vengan a la casa de Dios, vengan, vengan a la casa. Y de hecho muchos quizá te van a ofender y van a decirte, ¿dónde me estás llevando? Muchos no van a querer, muchos van a tirarte piedras. Pero va a haber tanta gracia de Dios en tu vida que cada piedra que es lanzada a tu vida, tú la vas a convertir en amor hacia su vida. Porque va a haber pura gracia en tu vida, pura gracia para sanar a los enfermos, para levantar a los que están tirados en la calle y darles amor. Hay un tiempo de la gracia de Dios para ustedes que los va a llenar tanto que el amor va a sobreabundar en ustedes mucho más. De hecho han caminado en este amor por mucho tiempo, pero de hecho yo vengo como hijo de Dios a decirte que viene un tiempo que Dios está como abriendo lugares en ustedes y va a desbordar en sus corazones la gracia. Y va a decir, ¿qué es esto? Y ahí te vas a acordar, es la gracia de Dios en cada uno de ustedes. Amén. Y por último, y creo que con esto ya terminamos. Amén. Por último, la gracia de Dios es la forma de gobierno de Dios sobre su iglesia. Amén. Sobre la iglesia de Jesucristo. Hey, no es fácil levantar la iglesia, no es fácil tener comunión con los hermanos, las ofensas, la falta de perdón, el liderazgo. Muchas veces que es tan difícil poder llevarlo a cabo dentro de la iglesia porque no es fácil, porque tratamos con personas de carne y hueso y tratamos con personas que muchas veces vienen dolidas, ofendidas o quizás han sido ofendidas en la iglesia. Hay un montón de cosas y circunstancias que es difícil y a veces tampoco conocemos el corazón de las personas como Jesús lo hacía de una manera increíble. Pero oro para que nosotros haya esa gracia, para discernir los corazones de las personas y podamos tener la palabra adecuada y poder vertir sobre las personas la gracia de Cristo. Amén. Entonces, esta gracia que está siendo derramada sobre la iglesia en este tiempo es una transición. Estamos en transición. Esto significa que estamos en transformación. Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue obrando en nosotros. No te detengas. Dios sigue, el Espíritu de Dios sigue en movimiento sobre la iglesia. Estamos en movimiento. Nos estamos moviendo al par del mover del Espíritu Santo hacia la palabra que estamos escuchando de Dios. Nos estamos moviendo y nos vamos a convertir en aquello en que realmente siempre hemos sido. Siempre hemos sido aquellos, pero estamos volviendo al diseño de Dios. Y eso es que los esclavos van a ser libres, que los necios en realidad siempre han sido sabios y van a volver a la sabiduría de Dios, que los inconstantes en realidad son los más perseverantes en oración en la iglesia, que se van a levantar en perseverar, en orar todo el tiempo en la iglesia, en levantar esa casa de adoración 24-7. Aquellos débiles que venían como débiles y frágiles se van a convertir como en esas piedras vivas, fuertes dentro de la iglesia. Los desanimados van a ser hombres y mujeres de fe, llenas de fe que van a llevar a la iglesia a ver milagros, señales y muchas otras cosas maravillosas dentro de la iglesia. Aquellos estresados que vienen a la iglesia o dentro de la iglesia que se han convertido en tremendos adoradores y que se han convertido en una casa de reposo para Dios con su adoración. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos en transición, estamos en ese proceso de transformación todavía. Hemos alcanzado muchas cosas y quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Es Pablo obviamente escribiendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Quiero animarte a que puedas proseguir. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en la iglesia, en tu vida, en tu casa, o quizá no. No, cualquier situación, quiero animarte a que prosigas a lo que Dios tiene por delante para tu vida. Dios quiere mostrarte cosas maravillosas, Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios quiere seguir transformando tu vida, no te desanimes. Quizá dices, muchos años he estado orando por esto y tienes que seguir orando hasta ver, ¿sí? La voluntad de Dios en medio de tus oraciones. Amén. Entonces, quiero animarte a proseguir a la meta del supremo llamamiento. Tienes un llamado de parte de Dios y la gracia de Dios va a hacer que tú prosigas esta meta. Entonces, Primera de Juan 4.17, vayamos a Primera de Juan 4.17. ¿Están conmigo, cierto? No puedo escucharles decir amén. Porque decimos, y dígame en la iglesia. ¿Cuánto extrañamos? ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto amamos estar en la iglesia? Primera de Juan 4.17. Dice, yo sé que ustedes lo saben. En esto les he perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Que tengamos confianza, iglesia, en el día del juicio. Amén. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. Esa es la iglesia. La iglesia es como Él es. Y la única forma que vamos a alcanzar esa estatura, esa medida, esa imagen de reflejar a Cristo, es la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios en la iglesia, la gracia de Dios para liderar, la gracia de Dios para pastorear, la gracia de Dios en los tiempos de oración, la gracia de Dios en la adoración, la gracia de Dios en la escuela de niños, la gracia de Dios en los jóvenes. Necesitamos la gracia de Dios en todo lo que hacemos como iglesia, porque si no hacemos con la gracia, lo vamos a hacer con la ley, porque eso está dentro de nosotros. Pero si lo hacemos con la gracia de Dios, vamos a ver un despertar del amor de Dios en tu familia, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, en tu ciudad, en tu nación y en las naciones de la tierra. Pero Dios está preparando algo hermoso en este tiempo y es derramar la gracia de Dios sobre tu vida y sobre la iglesia. Y de hecho, los pastores, los apóstoles que me están escuchando, yo puedo ver cómo, yo no sé si esto ustedes lo van a poder entender, pero yo cuando he estado orando por ustedes he visto como un destello de la gloria de Dios. Y era como un deseo de ustedes, queremos un destello de tu gloria, queremos un destello, pero sabemos que el destello de tu gloria, un destello es como algo como que se enciende y se vuelve. Vuelve a pagar, pero el Señor me decía, sabes que el destello de esta casa no simplemente hace un destello de gloria sobre los apóstoles, sobre los pastores, hace un destello de su gloria también en los niños, también en los ancianos, también en los matrimonios. De tal forma que esos destellos son continuos todo el tiempo, todo el tiempo, de tal manera que esta iglesia es una iglesia que el fuego no se apaga, porque hay destellos de oraciones de los niños, hay destellos de oraciones de los jóvenes, hay destellos de aquellas familias que levantan altares de adoración en sus casas, hay destellos de gloria, esa es la esencia de la casa y hay destellos de gloria continuamente. Y sabes que es un destello de gloria en las calles, aunque no salimos a las calles ahora, pero puedes usar tu WhatsApp y mandar un destello de gloria a través de la palabra de Dios a aquellos que no conocen. Es un destello de gloria, pero es continuo, es como el Señor me decía, es continuo. Mientras unos están lanzando su destello de gloria, otros también están alumbrando y se han convertido en un faro en la ciudad, en un faro de amor en la ciudad, en un faro referente en la ciudad, en un faro que su luz no se apaga todo el tiempo. Y Dios dice, Dios se siente como, ay, esto es como, se siente honrado por ustedes. Y a veces no recibimos la honra del Señor, pero qué hermoso recibir la honra por la perseverancia que han tenido, por el amor que ustedes han derramado, apóstoles, pastores, sobre esta casa, sobre esta iglesia. Yo puedo ver literalmente en los apóstoles, en la cabeza de esta casa, como el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han dado tanto tiempo. Y los veo como, como Galep, que van y dicen, no, todavía hay tierra, todavía hay un lugar que yo tengo que conquistar, todavía hay un lugar que yo tengo que tomar. Y todavía hay como, como muchos sueños que se han cumplido, pero hay sueños que Dios está despertando en este tiempo. Y pastores, apóstoles, no tengan miedo a recibir esos sueños, porque los sueños que están recibiendo en este tiempo y la visión que están recibiendo no es una visión corta, es una visión a larga distancia, muy larga distancia que ustedes van a decir, yo no sé si voy a lograr hacer eso. No sé si mis ojos van a ver esto, pero no tengas miedo, porque si tú recibes esta impartición de la visión de Dios, de estos sueños, quizá no vas a ser parte de esto porque viene a largo plazo, pero vas a impartir estos sueños en esta generación de niñas, en esta generación de jóvenes. Vas a impartir estos sueños y ellos van a escuchar y van a ser impartidos en su espíritu de los sueños y la visión que Dios está poniendo en esta casa. Porque yo veo como una extensión, hay una extensión que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios quiere extenderse más allá de tus ojos. Dios quiere extenderse más allá de tus años de tu vida. Porque la obra que Dios hace es eterna y la iglesia va a durar para siempre hasta los últimos tiempos. La iglesia es la única, si podemos llamar la institución, que va a permanecer hasta los últimos tiempos. El resto va a ser conmovido, pero la iglesia va a permanecer porque es el cuerpo de Cristo. O sea que pastores, apóstoles, hermanos de liderazgo, no tengan miedo en soñar. Impartan esos sueños en la nueva generación. Que yo puedo ver que los corazones de esta nueva generación de niños y jóvenes ya ha sido preparada. Y están como, literalmente, como niños, recibiendo mucho de parte de Dios de ustedes. Y sigan ministrando sus vidas a esta generación de jóvenes y niños. Porque ellos también están deseosos de poder ir y correr juntos. Pero lo hermoso de esta casa es que están corriendo juntos. No es como los niños y los jóvenes y los ancianos y los adultos. No, es como que todos juntos. Y honro aquello porque han agarrado los apóstoles y pastores de esta casa. Han agarrado todos como apoyitos y los han puesto en un mismo lugar. Y han dicho, vamos a correr todos juntos. Y Dios tiene hermosas cosas para ustedes. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de ustedes y para cada familia. Gloria a Dios. Levanta tus manos allá arriba donde estás. Levanta tus manos arriba con un vaso. Levanta tus manos como si fueras un vaso. Y dile, Señor, quiero tomar, Señor, de tu gracia. De gracia sobre gracia quiero tomar. Quiero tomar de la plenitud de Cristo. Y de hecho, la gracia es algo que recibimos. Cuando estamos en la gracia de Cristo, recibimos de Dios. Quiero recibir, Señor, tu presencia. Recibimos tu plenitud. Recibimos tu gracia, Señor. Quiero más de tu gracia. Tengo hambre de tu gracia. Quiero más de tu presencia, Dios. Pero también a la vez, mientras más recibes, más has sido llamado a dar. Y vas a dar del amor de Dios a tu familia, a tus hijos. Y de hecho, puedo ver algunos papás que hoy mismo necesitas y dar un abrazo a tus hijos. No importa. Los papás también pedimos perdón a nuestros hijos. También podemos pedir perdón a nuestros hijos. También nos equivocamos. Pero puedes ir a decir, hijo, hija, me he equivocado. Pero que la gracia de Dios esté en nuestra comunión para que tu relación con tus hijos dure para siempre. Amén. O puedes ir a tu esposa o a tu esposo, mirar los ojos, decirle, hey, perdóname, me he equivocado. Perdón por las palabras que he lanzado. Perdón por mis acciones. Pero quiero decirte, quiero pedir la gracia de Dios para que nuestro matrimonio sea para siempre. Amén. Eso es lo que hace la gracia. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno para siempre. Qué gusto estar con ustedes. Mil disculpas porque a veces desaparezco de la pantalla. Simplemente la batería de la cámara. Pero estoy aquí y gracias por darme esta oportunidad, este tiempo de compartir con ustedes. Sé que corrió mucho, pero es la emoción de compartir la palabra de Dios y estar con ustedes. Gracias. Dios los bendiga mucho. Lo que Dios tiene para ustedes es tremendo. Son una casa hermosa. Son una iglesia llena del amor. Son una iglesia familia. Son familia. Eso es lo que son ustedes. Y gracias por dar ese hermoso ejemplo que yo puedo percibirlo ahora de ustedes. No estoy con ustedes, pero puedo percibir en mi espíritu que son familia. Amén. Gloria a Dios.